Noticia de última hora. Se comenta que el hermano de Rubén Zambuesa, Fabián Zambuesa es pretendido por el Club América y ya estarían en negociaciones para contratarlo. Fabián Héctor Zambuesa es un futbolista profesional argentino que juega como volante ofensivo para el Deportivo Cali de la categoría primera de Colombia. Así es que a esperar que pasa con este rumor y si se hace oficial. Seguiremos informando. Gracias por ver el video.